Para el Consejo Universitario, como órgano colegiado, es fundamental la reforma al artículo 29 de su reglamento para asegurar la efectividad del voto en el nombramiento de personas a su cargo. Por principios de transparencia, razonabilidad, idoneidad y rendición de cuentas, es que el Consejo considera que las votaciones deben ser públicas.